Música Preparados para el mejor espectáculo de sus vidas, llegaron 7 mil jóvenes de Cali al Estadio Pascual Guerrero. El gran anfitrión, el alcalde Jorge Ivano Espiná, quien uno a uno los recibió para ponerles el sello de Todos y Todas Estudiantes. En medio de fotos, sonrisas, palabras de simpatía, los jóvenes expresaban su alegría al mandatario de ser esa persona que les abrió la puerta a la educación superior, bachillerato, carreras tecnológicas y jugársela con una inversión de 104 mil millones de pesos. Pagamos su estudio, pagamos su subsidio, proponemos que sean profesionales, técnicos, tecnólogos y educados para el trabajo de la mejor manera. Los padres de familia no aguantaron la emoción de felicitar al alcalde por este gran proyecto que permitió que sus hijos cumplieran el sueño de acceder a ese estudio, que por diversas situaciones para miles de estos papás hubiera sido complejo garantizar. Por haberle dado una esperanza a Cali que tanto lo necesita, muchas gracias señor alcalde. El programa, además de pagar toda la educación, les garantiza otro tipo de beneficios para que no exista excusa de cumplir con el propósito. Una oportunidad para que nuestra sociedad piense en un propósito común y es educar a nuestros jóvenes. 7 mil proyectos de vida se llevarán en la memoria y en sus corazones la oportunidad de trascender en forma profesional y brillar con luz propia en un futuro gracias a todos y todas a estudiar.